Hola, soy Titi. Y yo, Matías. Y juntos hacemos Espacio Podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. Hola, hola. ¿Cómo está el verano, Titi? Horrible, de calor por acá. Mati, cuéntanos, por favor, cómo estás tú por allá. Acá con mi tecito de menta. Escuchando la lluvia de afuera. Al lado del radiador. No, está rico aquí, agradable. Muy agradable. Solo faltan unos choclitos cocidos. Unos choclitos cocidos y esto se vuelve una situación perfecta. Mi descripción son... Santiago, 30 grados. Una construcción al lado. ¡No! La Titi me dice, me sudan hasta la parte de atrás de los codos. ¿Cómo se llama esa parte? No sé si el codo es la parte de atrás o la parte de adelante. El toco. Ya, ok. Continuemos. Bueno, vamos a partir esta lección de esta semana, pero me parece que hay algo nuevo, Titi. ¿Algo nuevo? Cuéntame. ¿Hay algo nuevo, no? No sé. ¿Hay algo nuevo? Ah, ya, ya me acordé, perdón. Redoble de dos mores. Un comentario. Tenemos un comentario. Un par de comentarios. Dos comentarios. Y voy a leer el de Instagram más y tú lees el de YouTube. El de Instagram dice... Horacio Antti. Muy bien, me dijeron. Dice... Capos. Saludos desde Bolivia. Un saludo también para ti y para los hermanos que nos escuchan de Bolivia. Que el Señor me los bendiga grandemente. Qué lindo. Qué lindo. Yo no conozco nada de Bolivia. Tengo un amigo boliviano. ¿En serio? Yo tampoco. Y ahora este joven. ¿Cómo se llama este joven? Se llama Horacio Antti. Bueno, ahí está mi nuevo amigo de... Ya, y yo voy a dejar uno. Voy a leer el de... El del YouTube. Y nos dejaron un comentario en una lección. Benjamín. Nos vio la... Pero sé que fue Benjamín. Benjamín dijo... Excelente podcast. Saludos para el Pastor Matías. Y para el... Dice... Buen podcast. Bendiciones para el Pastor Matías. Y para el resto del equipo. Le puso Tim Lake. Ahí fallaste Benjamín. Pero igual te queremos. Igual... Saludos Benjita. El Benjita Paso. Yo lo conozco. Santiago. Santiago de Chile. No lo escuchan en Bolivia. Santiago de Chile. Sé que no escuchan en Argentina. Quiero mandar saludos a mi gente argentina. Quiero... Quiero tanto a Argentina. Me gusta a mí Argentina. Encuentro gente linda. Bonito. Saludos también entonces. ¿Te gusta Argentina a ti? No lo conozco. Pero espero conocer alguno. Vamos a salir. Viva la Argentina. Bueno. Vamos a iniciar. Vamos a orar. Le vamos a mandar saludos también a nuestro querido Gabriel. Un saludo para Gabriel. Justo estamos hablando de las lecciones de la libertad. Gabriel es esclavo del trabajo. Esperemos pueda escuchar este podcast. A ver si se libera. Vamos a orar. Le vamos a pedir a la Titi que haga la oración inicial. Para poder ya partir con este espacio podcast. Por supuesto. Oremos. Padre amado. Señor que está en el cielo. Santo sea su nombre. Mi Dios. Quiero darle gracias Padre por esta lección. Darle gracias porque instruye Señor Agente a que estudiemos su palabra. Y nos clarifica hartas cositas. Así que le pido por favor que nos acompañe. Y nos ayude a entender lo que quiere decirnos. Se lo pido en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estamos comenzando esta nueva lección. Y vamos a hacer propaganda. Por supuesto. Nuestra revista Acción Joven. Oye. Yo no sé si han visto. Pero hay un. Bueno. En Chile por lo menos. El Pastor Remo. Nuestro invitado siempre VIP. Comparte una revista. Como un boletín. ¿No? Semanal. Coméntenos si les gusta. Qué sección es la que más les gusta. Todo. Siempre ponían fotitos de todo. Salimos nosotros. ¿Nos viste Titi? ¿No? Sí. Sí. Viví la fotita. Está bueno. Salimos en la portada. La Titi tenía justo el logo J en la cara. Yo era Mike Wazowski. Bueno. Y esta semana queremos promocionar Acción Joven. ¿Te diste cuenta de los cambios de Acción Joven de esta semana Titi? Ahora tienen contenidos para todos los jóvenes. Antes eran solamente para los líderes. Entonces ahora agregaron ese plus. Para todos los jóvenes. O sea, yo quedo afuera. Yo soy el tío Mati ahora, ¿no? Tienes que ser el tío Mati. Tío Valentín o tío Mati. No, tío Mati. Esto también va a gustar. Soy chiquillo todavía. No me traten así, ¿eh? Tengo la misma edad de la calle del Muro Berlín. Soy un adolescente. En un cuerpo de... En un cuerpo de viejo. Titi, cuéntanos un poquito más o menos de qué trata la lección esta semana. Ya, pues. Te cuento. El título es... ¿Cómo es encontrar la verdadera libertad? Entonces, se habla de una libertad que es verdadera y una que es falsa. Y como todos los que buscan acercarse a Dios, está la historia de Martín Lutero, que es súper importante para nosotros como iglesia protestante. ¿Te digo una cosa? Dime. Yo soy fan de Martín Lutero. Sí, es tu personaje favorito de la reforma. Soy peor a fans. Me he leído un par de así como unos varios libros de Lutero. ¿Y sabés qué? ¿Te digo otra cosa? Dime. Cada 31 de octubre veo la película Lutero del 2003. Pero debo decir algo, el año pasado no la vi. Rompió la racha. Me andaba cambiando de casa, no sé qué fue. Parece que andaba pidiendo dulce esa noche. No, pero de verdad, el Mati es muy fan de Martín Lutero. Bueno, un monje. Dale, Mati, dale, continúa, perdóname. Y quería acercarse más a Dios, como muchos hemos intentado, ¿cierto? Pero él, en su ignorancia, podría decirse, o falta de luz, se subió a la antigua escalatina de piedra, esa de las rodillas ensangrentadas. La idea era que se laceraran en aquella época para poder hacer algo en favor de acercarse a Dios, ¿cierto? Y cuando estaba llegando a la cima, ahí se le iluminó la ampolleta. Romanos 1.17, el justo por la fe vivirá. Y ahí es como el eureka, así como que su vida cambió en un giro de 180 grados. Y se puso de pie al comprender lo que significó. Y él ya estaba libre, ¿cierto? De la salvación por obras. Ya no necesitaba ganarse el favor de Dios con sus acciones. Entonces, es un despertar súper bonito porque él estaba buscando esta libertad, pero no la estaba buscando de la forma correcta. No estaba buscando una libertad verdadera. Entonces, también nos pasa a nosotros, le ha pasado a personas bíblicas. Y la idea es que nosotros podamos saber cuál es la verdad, cuál es la verdad que nos va a hacer libres. Entonces, de esto vamos a hablar en la lección de hoy. En especial en Juan 4.31. Tengo que reconocer que para mí estuvo un poco difícil entenderla esta semana. ¿Qué? Pero valió la pena igual, me gustó la cita al final del año de hoy mucho. Y vamos a hablar un poquito de qué es la libertad, como cuál es la libertad que explica la Biblia, ¿no? Porque ese es el punto importante. Es la libertad que quiere enseñar Jesucristo. ¿A qué se refiere con todo esto de la libertad? Bueno, hoy día hay teologías, no seculares, pero bueno, seculares en el significado de que son de esta época. Pero hay teologías de la liberación. ¿La has escuchado alguna vez, la teología de la liberación? Sí, sí, he escuchado. Nace en Brasil y en Perú también tiene una relevancia. Pero existen teorías de la liberación, así como... Bueno, la teología de la liberación es la que finalmente se imparte hasta en las clases de pedagogía. ¿Por qué? Porque la liberación es como Jesucristo enseñaba también la libertad a las personas oprimidas, a las personas pobres, a las personas esclavas. Entonces, como que hay una idea de liberación física, ¿ya? Que tampoco está tan equivocada, ¿ya? No puedo ser tampoco tan tajante en eso. Pero mira, quiero contarte, aprovechar que estamos conversando así, Titi. Yo aquí calentito al lado de mi radiador. Tú calentita y ensuñada. Que hay varios eventos en la historia que hablan sobre liberación. Que son los hitos. Te voy a contar. ¿Estás preparada? Ya. Por ejemplo, la más conocida, que incluso tiene una de las películas de dibujo animado más bacán, ¿eh? Es la liberación de los judíos. De la esclavitud de los judíos en Egipto. ¿Ya? Que se data por lo menos del siglo XIII. Y aunque se cuestione, en registros antiguos de Egipto se habla de los hijos del desierto. O de los habitantes del desierto, que son los judíos, que son los judíos, los que cuidan ovejas. Cuando ellos hablan de los habitantes del desierto. Incluso, la liberación tiene, bueno, voy a decirlo así, ¿no? Como una historia trascendental y la historia de los judíos. O sea, una parte trascendental. ¿Por qué? Porque los judíos, hasta el día de hoy, ellos se ven como parte de ese pueblo que salió de Egipto. Y ellos relatan su historia como el pueblo que salió de Egipto. Mira, también existe la liberación de los esclavos en Roma. Que fue en el siglo I antes de Cristo. Ya, después de la ley libertina de Julio César. Y existía esto de que los esclavos podían ser libres después de su esfuerzo. Porque les permitían, ¿no? La liberación de los esclavos en la Gran Bretaña. Oye, entre paréntesis aquí recomiendo Amazing Grace. Si no la han visto, partieron. Amazing Grace, me parece que está hasta en YouTube esa película. Muy buena. Que habla de esto, de la liberación de los esclavos en 1833 de las colonias británicas. Porque no queremos criticar en este podcast a Gran Bretaña. A pesar de que todo lo que tenga en su museo está robado. Y tampoco queremos criticarlo porque gran parte de su fortuna real es por la esclavitud. No los vamos a criticar. Pero así se construyó un poquito igual Inglaterra o el Imperio Inglés. También, otra cosa importante, que en la Edad Media hubo la liberación de los campesinos, ¿cierto? De las coronas. También existen las revoluciones. Una de las que más me gusta, bueno, hay dos de las que más me gustan, ¿no? O perdón, una de las que más me gustan, el fin del apartheid, perdón, en Sudáfrica. En el 94, ¿no? Después del régimen racista que hubo, el apartheid, es cuando se hacían leyes de que las personas tenían que ocupar baños diferentes, micros diferentes y se apartaban a los que eran de color con los dedos. Bueno, a pesar de ser África, ¿no? Sudáfrica. Hasta que finalmente Nelson Mandela llega al poder y cambia eso, ¿no? Y bueno, ya hay un montón más, ¿no? La revolución bolchevique, el fin de los zaristas, la revolución, bueno, se le llama la revolución francesa también una. Y hay una que me llama mucho la atención porque nosotros con la Titi tenemos varios amigos haitianos. Yo creo que ustedes la conocen, pero es la liberación de Haití, de los franceses. Ellos mataron a todos los franceses, a las colonias francesas. Fue una de las revoluciones que hubo, la revolución haitiana. ¿Qué ha pasado con Haití hasta el día? Y bueno, es triste, pero hubo una revolución, ¿no? Entre 1790 y 1800. Entonces, la idea de libertad. ¿Qué podemos sacar de la idea de libertad? ¿Qué podemos hablar un poquito, no? Y bueno, el folleto hablaba de cómo en realidad como que la opresión externa, o vamos a decir la opresión mundanal, o la opresión de las naciones, de los imperios, de la república, no es la real opresión que nosotros vivimos. ¿Qué crees tú, a ver, Titi, acerca más o menos de esto de hablar del folleto? Hablar de Roma. Lo que más me llama la atención es que ya hemos tenido una lección que hablaba sobre esperanzas políticas frustradas, ¿ya? Para que se recuerden un poco, porque el Señor claramente está... Bueno, en esa lección querían dejar en claro que el Señor no era un líder político, que venía a librarnos de Roma. Él es un líder espiritual, que venía a librarnos del pecado. Entonces, siento que en ese sentido va la lección. Ahora, yo apuesto a que igual Jesús venía a liberarlos de Roma. No, pero puedo decir esto, que Jesús igual nos viene a liberar de la opresión política. Pero no era el momento, no era el contexto. Jesús venía a liberarnos de la raíz. Y voy a decir algo súper controversial. Pero yo sé que los que estudian el folleto son bien maduros. Y no son conspiranoicos. Pero cuando se habla, por ejemplo, de la Agenda 2030, cuando se habla de las nuevas ideologías y cómo se injertan en nuestra sociedad, o la manipulación que hay detrás, o incluso... Otra cuestión, ¿eh? De Corporations, si han visto ese documental, ¿cierto? De cómo las corporaciones manejan nuestra alimentación, un montón de cosas de nuestra vida cotidiana. Como que se ataca a eso, ¿no? Y esa es como finalmente la forma, pero no el fondo. Voy a decirlo. Incluso en la guerra pasa eso, ¿no? Lo voy a decir. ¿Están preparados? Lo voy a decir. Pero mucho de esto de la Agenda 2030, incluso esto de... Si han visto el documental, lo vuelvo a repetir. Se lo recomiendo. De Corporations. De cómo las corporaciones manejan, por ejemplo, Coca-Cola, Monsanto, muchas de las cosas que comemos. O el comercio. O incluso cosas monetarias, climáticas. Mucho de esto es propaganda del Vaticano. Mucho de esto es liderado por el Vaticano. Y entonces cuando uno habla de la forma, por ejemplo, de la opresión política, es una de las formas. Pero hay un fondo, o sea, nos estamos atacando a la enfermedad. Lo mismo intenta tratar, yo creo, el folleto, ¿no? Como que nos está tratando de que nosotros vamos a ser liberados de la forma final, ¿no? Que es la opresión política, que es la opresión a la gente pobre, a los esclavos, sino que el fondo, ¿no? Que es la opresión por el pecado. Que es la subyugación del hombre, de la libertad del hombre, al pecado. ¿O me equivoco? No te equivocas. ¿Qué? ¿En shock la titi? La titi. Uh, dijo Vaticano. Esto es publicado después. Ya, después. No, no. Nos van a bajar el podcast. Está bien, hay que decirlo. A todo esto, entre comillas, entre paréntesis, tengo un amigo rumano. Y, bueno, en Rumania, en Rusia, ellos viven al lado de Moldavia, al lado de Rusia. Son países religiosos, súper religiosos. Y son católicos, pero son católicos ortodoxos. Ortodoxos. Yo digo ortodoxos porque la jí. Y yo le preguntaba, ¿usted qué opinan? Como adventista, porque él es pastor. ¿Qué opinan ustedes de la iglesia ortodoxa? No, pero para ellos igual es como un problema en la iglesia ortodoxa. Así como, es como parte del antagonismo, así como para la sociedad western, ¿cómo se llama? ¿Cómo somos nosotros? De occidente. Los católicos. También es antagonismo, para ellos, la ortodoxia, como para nosotros el Vaticano. O los líderes del Vaticano. Pero yo les decía que Elena de Huaytel finalmente habla de los papistas. ¿Han leído esa cita, titi? No, no creo que la leen. Ella habla en contra de los papistas en el conflicto de los siglos. Y los ortodoxos no son papistas. Me llama mucho la atención eso. Yo he escuchado harto de ustedes bien. Pero bueno, volvamos al folleto en cómo la liberación final tiene que ver más que con una presión, ¿cierto? Que es como la forma con un fondo. Que es la... Cómo el pecado subyuga a las personas. ¿Qué tienes para comentarte eso, titi? Me gusta mucho que no hayan ido directamente al versículo que leyó Martín Lutero, sino que se fueron a Juan 8, 31 al 38. Y siento que me gusta mucho, mucho. Leí un libro que se llamaba así y la verdad os hará libres. Y es súper lindo pensar de que lo que nos va a libertar es la verdad. Y Cristo es la verdad. Entonces, si Él nos va a libertar es porque lo vamos a conocer. O sea, el versículo dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, siento que es súper esperanzador que no haya nada más libertador que un encuentro personal con Cristo. Y que conocerlo sea lo que me libere de todos mis yugos. Porque el Señor habla de los yugos y dice que su yugo es ligero. Que Él quiere hacernos descansar, reposar. Él de verdad quiere la felicidad para nuestra vida. Entonces, me gusta esa esencia de la libertad que Jesús ofrece. No sé qué piensas tú de eso. Oye, este paréntesis de nuevo. Cuando dice el libro que leí un libro, ¿lo viste o lo leíste? La verdad os hará libres. Mira, si no me equivoco, era el que estaba en la casa, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero era mío. Yo lo leí. Buen libro. Sí. Disculpa que sea catete, pero sabés de qué trata, ¿no? Él era un ex sacerdote católico que conoció la verdad de la iglesia adventista y él escribe un libro que se llama La verdad os hará libre y él toma sacramento por sacramento y los destruye con la Biblia. Es súper buen libro. Me da antiguo, él se llama Argumedo, el ex sacerdote Argumedo. Buen libro. Porque él, en realidad, en la práctica está haciendo eso, ¿no? Está descubriendo la verdad. ¿Y qué hace la verdad? Te liberta. Es como la metáfora de la persona que vive en una jaula y siempre tiene la puerta abierta, ¿cierto? Hasta en una película sale esa metáfora. Pero no quiere salir, ¿por qué no quiere salir? Porque la jaula es cómoda. Eso es más o menos el pecado, ¿no? Y bueno, nosotros hablamos de esto hace un tiempo atrás, pero yo quizás soy medio reiterativo en decir esto, pero cuando una persona vive en pecado o practica el pecado como los hacedores de maldad, porque yo sé que ustedes que escuchan el podcast no lo hacen, pero los que practican el pecado como hacedores de maldad ya no solamente es una acción lo que viven, sino que es una filosofía. El pecado mancha también el discernimiento. Entonces la persona ahora empieza a justificar sus acciones. Bueno, si no es tan malo antes del matrimonio, ¿no? Si después igual va a pasar. Bueno, si fue un poquito, después lo devolveré, no sé. Entonces, esa actitud es una actitud prisionera, es una actitud opresiva, solo que con una mente manchada, ¿cierto? con el pecado es difícil discernirlo, pero para eso está el Espíritu Santo que nos da el discernimiento de pecado, de justicia y juicio y nos da a entender de cómo nos equivocamos y que siempre, miren, yo se los digo de experiencia propia, ¿no? Se los digo porque, bueno, el folleto habla de eso, pero se los digo de experiencia, pero yo soy pecador y he vivido de hacedores de maldad y no hay nada más lindo que estar del lado de Jesús. No hay nada más agradable que ser liberado por Jesucristo. Amén. Y, o sea, en Segunda de Pedro lo dejan bien claro que cada cual es hecho esclavo de lo que le ha vencido. Entonces, en todo momento yo pienso que estamos en una lucha y hay cosas que nos la ganan, hay cosas que son nuestros pecados acariciados, hablando como congregación que si peca, ¿cierto? que si se equivoca y que si quiere buscar al Señor, nos centramos harto en eso de vencer al pecado. Hace poco vi un reel tan lindo que decía cuando dejemos de centrarnos en vencer al pecado y nos centremos en seguir a Dios, porque cuando lo sigamos a Él vamos a tener como resultado, ¿cierto? Esa liberación, lo vamos a conocer a Él y Él nos va a libertar del pecado, ¿no? Nosotros nos vamos a libertar en algún momento porque esta guerra nosotros no la vamos a ganar sin Dios. Entonces, me gustaba mucho el ejemplo que daba del hombre que fuma porque se habla siempre de que estamos bajo un yugo, ¿cierto? De que tenemos el pecado ahí latente, pero no se habla de que... ¿te digo una cosa? Dime. Oye, como digamos así, la gente árabe, no sé si decir el pueblo, la raza, no existe eso para mí. La gente, no existe la raza, eso quise decir, la raza para mí, pueblo sí. ¿Sabés que te digo algo, ¿no? ¿Qué pasa? Oye, buenos para el cigarro, loco. Porque así, secos para el cigarro. Pero el cigarro y el café. Es más, tú entras a una tienda por acá y la gente te ofrece un cafecito. Cuando tú estás viendo las cosas, ¿quiere un café por mientras? Así. Gente acá, buena para el cigarro. Pero bueno, continúa con tu ejemplo. Nosotros como chilenos palteco palchito, así que... Así que, o sea, me llama la atención de que siempre se dice que el hombre que fuma está buscando ese libertinaje, ¿cierto? Pero en ningún momento se piensa en la persona antes de que fumó de que en su mente dijo yo quiero hacer lo que yo quiera, po. Y voy a ser libre, entonces no me importa fumar porque es lo que yo quiero hacer. Que uno busca la libertad de esa manera, po. Haciendo lo que uno quiere hacer, como que se siente libre, se siente uno vivo, supuestamente. Lo que vende. Se siente uno vivo haciendo lo que uno quiere. Pero, ¿cuáles son los resultados de eso? O sea, el pecado tiene sus resultados y eso no lo podemos sacar de ninguna manera. O sea, la persona que vaya a fumar toda su vida le va a dar cáncer de pulmón en algún momento y va a llevar a la muerte. Entonces, esa libertad que nos intentan vender como a las industrias, por decirlo así, tiene sus consecuencias. Vean el documental The Corporation. Les va a gustar. Y después, ya no se sienten tan libres. Después, uno se empieza a volver esclavo de lo que uno pensó que lo iba a liberar. y es fuerte porque uno busca libertad pero lo que encuentra es una adicción. Lo que encuentra es algo que te está consumiendo la vida. Entonces, el Señor siempre nos ha querido libertar de las cosas de este mundo, de lo que no quiere es esclavizar. Se me viene a la mente lo que le decía Satanás a Eva. o sea, como que le decía ¿quieres ser como Dios? O sea, el Señor no te está dando la libertad que te merece prácticamente le estaba diciendo. Entonces, siempre nos tratan de vender la pomada en ese sentido de que lo que nos quiere dar el Señor no es ni bueno para nosotros, no es suficiente, no nos va a dar la felicidad que nosotros queremos encontrar cuando el Señor es la respuesta a todos. El Señor nos da la verdadera felicidad con el plan, con el propósito que tiene para nuestra vida. ¿Qué piensas tú, Mati? Sí, ser esclavo de Cristo es ser libre. Ser esclavo de Cristo. Me gusta a Pablo cuando quiero preguntarte algo después para que te prepares una pregunta fuerte. Pablo cuando escribe por ejemplo la carta Filemón él dice dos veces dice yo soy esclavo de Jesucristo y es raro porque soy prisionero de Jesucristo. Pero es súper extraño porque ¿por qué dice eso? Él estaba preso en Roma pero él nunca como que nunca acepta físicamente puedo estarlo pero no yo soy prisionero de Jesús. Suena como orgulloso pero es la realidad o sea ser esclavo o prisionero de Jesucristo significa libertad y bueno quiero leer igual compartir con usted la cita que está en Juan 8 del 31 en el 18 dice dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él si vosotros permaneciéreis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. pero miren lo que dice pues dice le respondieron en el linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie mira que mentira dice somos del linaje de Abraham y jamás he sido esclavos de nadie y qué pasa con los egipcios entonces ellos dicen ¿cómo dices tú? también ¿seréis libres? entonces Jesús le responde de cierto de cierto te digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre el hijo se queda para siempre así que si el hijos libertare seréis verdaderamente libres qué bueno qué linda habla Jesús qué poderoso bueno entonces es porque es verdad cuando uno conoce a Jesucristo a pesar de vivir como en esclavitud de Jesucristo esa es la verdadera libertad el pecado solo quiere dañarte solo quiere destruirte todo lo que te enseñan como libertad una falsa libertad la misma idea de Satanás en el cielo esta falsa libertad como que el yugo de la ley es algo malo el yugo de Dios es algo malo que no nos deja escoger en realidad él siempre pudo escoger siempre tuvo la libertad de hacerlo nosotros igual solo que el Señor como dice Josué escojan a Dios existen estas dos pero escojan a Dios bueno quiero contar una experiencia quizás de libertad que me ha dado el Señor tengo varias pero me gustaría igual que quizás tú pudieras contar una y por qué no la gente que nos escucha los espacios podcasters queridos amigos que puedan dejar también un testimonio podemos leerlo me acuerdo que cuando antes de ser adventista antes de creer en el Señor antes de convertirme en misionero yo era metalero ya he contado esta historia en podcast anteriores y me acuerdo que bueno el Señor me sacó de ese mundo del mundo de la música satánica de la práctica de cosas que no debía y siempre me acuerdo que en mi casa donde vivía con mi mamá me decise todo lo que tenía pero no sé por qué siempre guardaba un estuche de CDs un estuche de CDs con hartos CDs y yo bueno la Titi me conoce yo soy como obsesivo y yo sé que bueno el Señor me dio la habilidad de tener memoria auditiva y me acuerdo que ese CD ese 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 estuche tenía así miles de música miles de miles de y tú CDs que pusieras yo me sabía las canciones todo era muy estaba muy obsesionado con eso y no sé por qué siempre guardé ese estuche y era música del demonio o sea hablaban cosas de satanás y y con el tiempo lo guardé y ahí yo guardaba polvo no lo ocupaba pero ahí estaba y siempre me acuerdo que el pastor Recuenco salió al pastor Recuenco si algún día lo escucha el pastor Daniel hizo una semana de oración y habló de de cuando en el libro de hecho queman los libros de brujería entonces dijo todas estas cosas traen maldiciones y siempre Deuteronomio dice eso Deuteronomio dice que si nosotros en Deuteronomio 7 si no no traigas abominación a tu casa porque serán a tema y perecerás porque eso va a perecer y tú vas a perecer con eso vas a perecer con eso ese es como el el fin último del pecado no perecer entonces el señor quiere evitarnos eso y sabés que ese ese fin de semana esto quizás no lo tengo que decir pero bueno el fin de esa semana de oración el pastor Recuenco hace que la gente que quiera deshacerse de cosas así que las traiga y hacen como una fogata y las queman gente que trajo cartas de estas magicas y todo y yo traje y yo traje mi CD y los quemé yo creo que nunca entendí porque siempre lo guardé y ese día me sentí libre así como por fin me deshice de todos estos recuerdos nunca más para que nunca más Titi ¿tienes alguna experiencia que nos quieras contar? ya no quiero no quiero dejar en mal a nadie con este testimonio por si acaso así que pido perdón mamá y papá si me están escuchando una experiencia en la que el señor me liberó que yo creo que nunca me voy a olvidar porque era pequeñita pero me dejó muy marcada y hubo un periodo en el que no sé por qué en mi casa pero les dieron les dio harto de ver películas de terror no sé si te acordabas si me acuerdo me acuerdo yo de esa experiencia y eso me afectó más de lo que de lo que debería haber afectado a una persona normal ver películas de terror la cosa es que yo estuve mucho tiempo muchas noches durmiendo muy mal con pesadillas muy feas siendo una niña de cuánto mate no sé 6 años no eres chiquitita sí me acuerdo sí sí creo que lo hablamos eso nosotros sí y yo tenía pesadillas muy feas yo se las contaba a ustedes y eran pesadillas muy feas muy feas y esto era recurrente esto así como que no paraba era de todos los días y yo dormía mal despertaba a medianoche todos los días fue algo de verdad muy agudiente muy agotador y no sabíamos qué pasaba en ningún momento se nos ocurrió que era por por las películas de terror que estaban viendo en la casa entonces yo creo que en algún momento alguien de la iglesia tuvo que haber aconsejado a mi mamá y le dijo que ese era el problema que que en la casa realmente estábamos dejando entrar algo que no teníamos que dejar entrar y Satanás estaba haciendo de la suya cuando a la gente le gusta ver películas de terror porque te hace sentir emociones porque te hace sentir vivo el terror y esas cosas pero estaba estaba destruyendo mi sueño entonces se dejaron de ver películas de terror en mi casa y claramente después de cierto tiempo yo dejé de tener estas pesadillas y empecé a dormir bien y el señor de verdad me dio el descanso que yo necesitaba entonces como que es tremenda lección para mi vida que el señor te va a vender una película así como de de lo que es ser libre y no solamente ser esclavo de de algo que te está vendiendo y el señor nomás quiere quiere tu verdadero descanso tu verdadera paz y felicidad eso bueno Elena de White también tiene algo que decir sobre esto en el deseo de toda la gente es bastante bonito dice la única condición bajo la cual es posible la libertad del hombre es que este llegue a ser uno con Cristo la verdad os hará libres y Cristo es la verdad el pecado solo puede triunfar por medio del debilitamiento de la mente y la destrucción de la libertad del alma la sujeción a Dios es la restauración del yo de uno de la verdadera gloria y dignidad del hombre la ley divina a la cual somos inducidos a sujetarnos es la ley de la libertad me encantó amén que linda frase me encantó la libertad de Jesucristo estamos finalizando muy reflexiva esta lección pedimos al señor que nos libere de todas las cosas que aún nos aprisionan y que venga pronto cierto amén señor ven pronto que termine todo esto y bueno agradecerle su tiempo agradecerle toda su dedicación igual porque ustedes son maestros de escuelas bueno la mayoría supongo que hay algunos que quieren solo estudiar y compartir con nosotros así que deja tu comentario deja tu experiencia como el señor que lindo estar con el señor que bonito ser libre y y hace esto dialoga con tus chiquillos en la clase cuenta tus testimonios pide que alguien cuente testimonios trae uno tú y no olvides nunca de estudiar tu folleto de escuela sabática Titi ¿cómo se llama la lección de esta próxima semana? ya vamos en la lección 5 y lleva por título separar la iglesia del estado ¿te acuerdas que habíamos hablado de algo así antes? te vamos a adontar un poco no puedo creer que llevamos por la mitad del folleto no puedo creerlo ¿qué? no ¿cómo puede ser? falta un poquito sí esta otra semana la lección 5 son dos elecciones casi por la mitad a ver matemáticas son 6 ya dije casi por la mitad como dice mi mamá casi en la media docena bien estamos finalizando agradecemos su dedicación que el señor les bendiga que tengan una linda semana recuerden que todos nuestros materiales están en Ministerio Joven Unión Chilena lo subimos al Spotify el viernes para que ustedes puedan escucharlo antes de o en la recepción del sábado o el sábado si quieren para adicionar algunas cosas a su estudio semanal y también se sube al YouTube al Instagram y ahí pueden comentar y denle harto cariño a todos los materiales que suben porque hay harto harto trabajo y bien bonito que el señor les bendiga nos escuchamos en un nuevo espacio podcast chao chao y Gracias.